Estamos próximos a terminar la obra del muelle público. Realmente se ha avanzado, realmente es muy importante para todos nuestros vecinos del Delta que vienen a hacer un trámite o hacer alguna actividad en el distrito y que tengan un lugar en condiciones para poder dejar su embarcación momentáneamente en el tiempo que tenga que ser algo en el continente. Es muy importante para nosotros poder brindar mejores servicios. Hacer esta obra es que nuestros vecinos del Delta, tanto de San Fernando como del municipio de Tigre que también esos vecinos van a poder utilizar este muelle, nos llena de alegría. Así que creemos que este muelle es un paso inicial pero que también vamos a poder agrandar y mejorar las condiciones en el futuro si esto lo requiere. Ya estamos en el final, hicimos toda la tabla estaca con una rampa de acceso de 6 metros de ancho para que puedan tranquilamente subir y bajar lo que necesitan de materiales como así también de embarcaciones. Aproximadamente pueden entrar entre 25 embarcaciones, depende de cada tamaño. La vigilancia es la misma del polideportivo, un portón corredizo sobre la calle 9 de Julio, un lugar semicubierto como el resguardo de la sombra, les hicimos instalación de agua y ahora nos falta la instancia final de todo este sector de la tabla estaca y nos queda la parquización y ya podemos dar por concluido todo este trabajo. Gracias. 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 Gracias.